Ten misericordia de este pobre pecador Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia de este pobre pecador De este pobre pecador Ten misericordia Seguimos conectados hermanos y hermanas A través de este hermoso programa En esta tarde Dios quiere seguir tocando nuestro corazón Y les pedimos excusas Porque en la otra sección de la transmisión Un pequeño fallo eléctrico Por aquí estamos pidiéndole perdón al Señor Sígueles pidiendo al Señor en esta tarde que te perdone Por las veces que tú le has fallado Por las veces que como Pedro le hemos negado Y como Judas le hemos traicionado Hoy Dios quiere tocar tu corazón hermano Hoy Dios quiere sanarte Él quiere perdonarte Por eso pide que tenga misericordia Ten misericordia Cuántas veces Señor Te he maltratado Te he maltratado Y te he clavado Y te he clavado Una vez más en la cruz Por mi forma de ser Cuántas veces Señor Cuántas veces Señor Te he maltratado Te he maltratado Y te he clavado Y te he clavado Una vez más en la cruz Por mi forma de ser Tiene en este momento Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia De este pobre pecador Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia De este pobre pecador Ten misericordia Queridos hermanos, hermanas Ya tuvimos una pequeña situación Con el asunto de la energía Que en este país sabe Que tenemos problemas de energía Eléctrica y se nos fue Gracias al Señor Pudimos resolverlo Así que el Señor Sabe las situaciones Los obstáculos Que puedes encontrar tú En tu vida Y Él tiene como resolverlo No se preocupe Hermanos, volvemos una vez más A nuestro programa Ya saben el tema Se llama Liberación Arrepentimiento Conversión Sacrificio O penitencia Y victoria Desde el libro Del profeta Jonás Tengo conmigo A Jovel Jovel Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes Padre Estamos bendecidos Properados Y en victoria Y contento Una vez más De compartir La palabra de Dios A un sinnúmero De personas Que a través De las redes sociales Están conectados Con nosotros Y a la vez Conectados con Dios A través De este hermoso Programa Saludamos también A nuestro querésimo Wellington Desde Santiago Nosotros estamos En una parte Del país Que somos Todos los visitantes De que Llegamos la palabra Del señor Otro lado Saludo Wellington Nuestro pianista Así es Muy buenas tardes Bendiciones para todos Ustedes Hermanos y hermanas A través de las redes Y gozoso De estar compartiendo Aquí en este programa Con el reverendo Padre Bruno Y nuestro querido hermano Joveni Gran Un saludo a todos Ustedes Hermanos y hermanas Y ahora vamos a entrar En el tema Hermanos saben muy bien La historia de Jonás Jonás Sabemos bien la procedencia Algunos dicen que Era de Judá Perteneciente de Jerusalén Etcétera, etcétera Un hombre que un día Dios llamó Dios llamó a Jonás Con un objetivo A todos ustedes Dios Los llamó Con un objetivo Nosotros hoy Tenemos la Biblia En la mano Tanto Joveni Y yo Y tenemos la Biblia En la mano Porque vamos a trabajar El tema de Jonás Este programa No debería durar tanto Porque todos Tenemos otros compromisos Ustedes también Y quisiéramos Que ustedes Se quedan conectados Jonás Recibió un llamado De Dios Dios se preocupa Por una seguridad Que se llama Nínive Dios llamó a Jonás Y dice Jonás Vete a Nínive A llevar A predicar La palabra De conversión Jonás No quiso ir Jonás A todos ustedes Deben saber Por qué Jonás No quiso ir Jonás No quiso ir Porque Nínive Era un pueblo Perverso Jonás No creyó De que Al predicar La palabra De Dios El pueblo De Nínive Se iba a hacer Caso Se iba a convertir Y por la perversión De Nínive Jonás Quería más Que Nínive Se destruyera En vez Que se arrepintiera Yo no sé Si yo grito En algunos Trozos De los textos Hay una primera Parte Que es el capítulo Uno Es el capítulo Tres Don Rígona Se esconde De Dios Cuántas veces Que ustedes Han escuchado La voz De Dios Y salen A esconderse A esconderse Detrás De muchas Situaciones Detrás De Pornografía Detrás De Droga Detrás De Discoteca Detrás De muchísimas Cosas Conás Abarcó Para irse A esconderse Donde Dios No podría Verlo Y hoy te puedo decir Dios Ve A todas Las partes De los lugares Él es Omnipresente Omnitemporal Omnisciente Y Dios Es Omnipaciente Por tanto Él aplica Toda su Atrituro Su atributo A favor De una nación A favor De un pueblo Pero tú Eres portavoz Para llevar La palabra A los demás Porque solamente La palabra De Dios Da vida Y por eso Podemos Recordar Cuando dice Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Porque cuando Escuchamos la palabra La palabra Suscita Conversión Suscita Confianza Y esta confianza Es la que va A romper Con la ira De Dios Porque Dios No es verdad Dios Es irracundo Si no Dios Es un Dios Misericordioso Este atributo No pertenece a Dios Pero cuando El hombre Se olvida La grandeza De Dios Como dice El canto Se olvida Su Señor Entonces Muchas cosas No pueden caer Escuchen Dichoso Dichoso El que con vida Intachable Camina en la ley Del Señor Dichoso El que guardando Sus preceptos Lo busca De todo corazón Díselo Tu palabra Me da vida Confirma Confirma En ti Señor Tu palabra Es eterna En ella Esperaré Es verdad Conás salió A esconder Conás montó Un barco Para irse Y llegó un momento El mar Se agitó Porque el Señor Es dueño Es dueño Del mar Es dueño De la naturaleza Entera Entonces Conás estaba Durmiendo En el fondo Del barco Botaron Muchas cosas Pero de repente Llamaron a Conás Y le dijeron Conás Crama 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 a tu Dios Tu Señor Porque el hombre Conoce Cuando tú eres Cristiano Cuando tú Conoces a Dios Dónde que tú Comulga Cuando tú Comulga Cuando tú Escucha La palabra De Dios Crama al Señor Y Conás Conás Sabemos que El Jesús Dijo a Pedro Cuando tú Eras joven Tú Iba Donde Usted Quería Pero Cuando Serás Mayor Te Llevarán Donde Que tú No Quieres Ir Muchas Muchas veces Nosotros Queremos Cumplir Nuestros Deseos Nuestros Anhelos Y olvidamos Que cuando Dios Dice Está Hecho Por tanto Si Dios Te apuntó Para una Misión Querer O no Su Misión Debe Ser Cumplido Porque Acuérdense La misión No es tuya La misión Es Mandato Del Señor Conás El pez El barco El viento Son elementos Importantes Para Llevarnos Donde Que Dios Quiere Que estemos Queridos Cuando Juan Se encontró Alborreo Del mar De Nínive Comenzó A predicar La palabra De Dios Y la palabra De Dios Fue oída Y se escuchó A todo el pueblo De Nínive Primero Para el rey De Nínive El rey De Nínive Al escuchar La predica De Cunas Con tanta Certeza Y precisión Que dice En tres días Dios Toro Por el ozo Destruirá El pueblo De Nínive Entonces Se levantó De su Trono Se vistió De estallar Se bañó De ceniza Y mandó A todo el pueblo Que haga Sacrificio Oración Y ayuno Desde los animales Hasta los humanos Para que Dios Tuviera misericordia Para este pueblo Hermanos Acuérdense Este canal Se trata De situaciones De liberación Internacional Especialmente Sanación integral Usted se imagina Tú que estás corriendo Tú que vives En pecado Tú que tienes Unas cadenas Ancestrales Tan fuerte Que parece Que no tienes solución Hoy Te estamos Herramentándote Para que tú sepas Cómo puedes llegar Alcanzar A romper Tus cadenas Y ser un hombre Libre Una mujer libre El Señor Tuvo compasión De Nínive Y liberó El pueblo Y lo levantó Su castigo Y lo bendijo Hoy No importa Cuántas veces Que has huido No importa Los pecados Que hayan cometido Tu papá O tu mamá O tus abuelos O tu tatabuelo O tu bisabuelo Lo que sea Lo importante Que hoy Puedes escuchar La palabra De Dios Y llevar esta palabra A tu casa A tu familia En tu hogar En tu vida personal Y esta vida Comienza a enraizarse En la vida espiritual Y comienza a suscitar Elementos y testimonios De santidad Y Dios Puede tener compasión De todos tus Tus raíces Ancestrales Y te puede levantar Pero hermanos Acuérdense Este libro de Jonás Contiene Solamente Cuatro capítulos El último El tercer capítulo El penúltimo Vamos a leer Este capítulo Y escuchen Lo que pasa hoy Dios Es tan tierno Dios es tan bueno Dios usa 60 millones De formas Para liberarte De la cadena De tu mamá De la cadena De tu papá De la cadena De tu abuelo De la cadena De tu abuela Y de la cadena Que tú mismo Ha formado Hermanos Hermanos No se vayan Quédense Para este momento Tan especial Dios Es tan bueno Vamos a hacer un momento De entregar Vamos a hacer un momento El lenguaje Mira a las situaciones Mira a las situaciones Que tú pareces Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Porque tengo miedo Sin nada es imposible Para ti Porque tengo miedo Sin nada es imposible Para ti Porque tengas dudas Sin nada es imposible Para ti Porque tengo dudas Sin nada es imposible Para ti Porque tengo dudas, sin nada es imposible para ti Porque tengo dudas, sin nada es imposible para ti Tu casita está hipotecada, tiene una grande una en el banco y no sabe cómo la va a pagar Tu tarjeta de crédito ya está contada, tu seguro médico también Tu papá fue criminal o fue mujeriego, borrachón Tu mamá tenía situaciones, era estéril, tu fuiste un milagro Sepa que Dios es más Dios de lo que puedas imaginar Él es el Dios de lo imposible Bien dice, Él es el Dios imposible Escuchemos como Dios va a hablar con Jonás Y Jonás va a dirigir a Dios Porque Dios tiene una intimidad tan cercana a nosotros Una confianza, mira el diálogo de Jonás con Dios hoy Muestra la cercanía de Dios Porque somos su imagen y semejanza Dios no tiene miedo de acercarse a nosotros Nosotros no podemos tener miedo de acercarnos a Él Mira cuántas adversidades que hay en el mundo Mira cuánta confusión Mira cuánto miedo Mira cuánta incertidumbre Mira cuánto sufrimiento Escuchemos como Jonás Es tan cercano a Dios Y como Dios es tan cercano a Jonás Escuchemos este texto Capítulo 3 de Jonás Vamos a leer el capítulo 3 de Jonás La palabra de Dios se le dice Escuche en el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Pues segunda vez la palabra de Yahvé Dios Fue dirigida a Jonás Dios volvió a hablar a Jonás Y le dio esta orden Levántate Ve a la gran ciudad De Nínive Anúnciale El mensaje que voy a dar Esta vez Jonás Si obedeció a Dios Se levantó y se fue a Nínive Aquella ciudad Era tan grande Que para recorrerla Todas Se necesitaban tres días Completos Jonás Entró en la ciudad Y durante todo Un día Estuvo anunciando Dentro De cuarenta días Dios va a destruir Esta ciudad Entonces Toda la gente de Nínive Dejó de hacerlo malo Y decidió A obedecer Solo a Dios Y como quería Demostrar Que deseaba Cualquier Cosa De una manera De vivir Se pusieron Ropa De tela Áspera Y ayunaron Todos ellos Desde el más rico Hasta el más pobre No comieron nada Ese día Cuando el rey De Nínive Supo esto Se levantó De su trono Luego se quitó Su ropa Finas Se puso Ropa Áspera Y se sentó En el suelo Todo esto Lo hizo En señal De la unidad Ante Dios De inmediato El rey envió Un anuncio A toda la gente De Nínive Esta es Una orden De el rey Y de su ministro Que nadie Coma nada Se prohíbe Fuerzas Que dejen De hacerlo malo Y que ya no se peleen Ni se maltrate A nadie Si dejamos De hacerlo malo Tal vez A Dios Se le pase El enojo Y no lo destruya Y a ver Y a ver Que toda la gente De Nínive Dejó De hacerlo malo Dios Decidió No Destruirlo Palabra de Dios Palabra Y ahora vamos Señor Jesús Queridos Este es el capítulo Tres Tres Hay un diálogo En este mismo capítulo Siguiente Que Jonás Comienza a hablar Con el Señor Jonás Se dio un gran disgusto Se enfureció Y voló así a Yahvé Ay Yahvé Ya lo decía Yo cuando estaba Todavía en mi tierra Y por eso Me apresuré A huir A Tarsis Pues sabía Que tú eres Un Dios Cremente Escuchen Pues sabía Que tú eres Un Dios Cremente Compasivo Paciente Y generoso Oigan las palabras Hijos Dios Cremente Compasivo Paciente Y generoso Que se arrepiente Del castigo Así que Yahvé Quítame la vida Pues prefiero Morirme A estar vivo Pero Yahvé Le dijo ¿Te parece bien Enfurecerse Así? Jonás Salió de la ciudad Y se Instaló Al oriente Allí se hizo Una choza Y se sentó A su sombra Para ver Qué sucedía En la ciudad Entonces Yahvé Hizo crecer Una planta Que Resinó Por encima De la cabeza De Jonás Para darle Sombra Y librarlo Así de su malestar Del calor Con él se puso Muy contento Con aquel Recino Pero al día Siguiente Al rayarse Al rayar El alba Yahvé Envió Un gusano Que dañó Al resino Y este Se secó Al salir Del sol Dios mandó Un sofocante Viento Solano El sol Atacó A la cabeza De Jonás Que empezó A desfallecer Y se deseó La muerte Diciendo Prefiero Morirme A estar vivo Entonces Dios dijo A Jonás ¿Te parece bien Enfurecerse Por el resino? ¿Por una planta? Respondió Sí Me parece bien Enfurecerme Hasta la muerte Y Yahvé Replicó Tú te compareces De un resino De una planta Que no Te ha costado Hacer crecer Mi planta Que al cabo De una noche Apareció Y al cabo De otra Pereció Y no No voy yo A comparecerme De Nínive La metrópoli Donde Viven Más Que Ciento Veinte Personas Que no Distinguen El bien Del mal Y una gran Cantidad De animales Palabra de Dios Hermanos Hermanos Dios es compasivo Dios es cremente Generoso Compasivo Ahí podemos Trabajar Este tema Ante Trabajar Este tema Otra vez Vamos a hacer Un momento De oración Un momento De oración Por las veces Que hace Intentarlo Suicidarte A un espíritu De suicidio Que anda detrás De ti Un espíritu De desesperación Un espíritu De incertidumbre Y este espíritu De incertidumbre Te hace sentir Que no vale La pena De hacer Lo que tú Has hecho Que es un futuro De bendición Que es un futuro De gracia Que es un futuro De abundancia Porque Señor Siente Inalazón Sin ti Inalazón Es verdad Tú quieres Quítate la vida Porque te fracasaste O piensas Que has fracasado Pero una mentira Jonás Predicó a Nínive Otra vez Y se fue Y se sentó Un punto estratégico Ver la destrucción De Nínive Predicó La palabra de Dios El pueblo En su caso Pero Jonás Parece No creyó Que el pueblo Se iba a ser Liberado Del castigo De Dios Quizá tú has dicho Lo mismo Que he cometido Aborto Que he hecho Esto Que he hecho Otro Que mi mamá Era un perverso Mi papá Tenía altar Que de verdad Mi Dios No me va a mirar Si tú escuchas Si tú escuchas La palabra de Dios Y las pone En práctica Y cumple Los preceptos Te digo Desde hoy En el nombre De Jesús Será una nueva La criatura Para la gloria De Dios Hermanos Deben creer Porque el Señor Está contigo Porque el Señor Sin ti Me lo soy Te necesito Te necesito Y es que no hay nadie Quien pueda Secar mis lágrimas En la tormenta Oh Señor Tú eres Mi calma Y cuando Todos Ya se han ido Nunca me faltas Te necesito Te necesito Y es que mi alma Oh Señor Está sedienta Y tú eres Ese manantial De agua fresca Eres Jesús El pan de vida Que me sustenta Dice Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Te necesito Dios Te necesito Te necesito Dios Te necesito Te necesito Es que yo Te necesito Y es que no hay nadie Quien pueda Secar mis lágrimas En la tormenta Oh Señor Tú eres Tú eres Mi calma Y cuando Todos Ya se han ido Nunca me faltas Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Vamos Te necesito Te necesito Te necesito Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito hermanos cuatro palabras la cuatro palabras estas cuatro que colocamos en el título del programa de hoy con el dice el San Señor pues sabía que tú eres un Dios cremente compasivo, paciente y generoso que se arrepiente del castigo tú puedes decir estas palabras desde donde te encuentras tú eres un Dios cremente compasivo generoso al decir que este Señor es un Dios compasivo, cremente paciente y generoso que se arrepiente del mal que tú mereces está diciendo al Señor que tiene poder para sanar las cuatro generaciones que ya están sumergidas en el pecado que ellas hayan cometido no olvide el nombre del programa liberación arrepentimiento arrepentimiento conversión penitencia o sacrificio y victoria compasión aquí cremencia paciente y misericordioso volvemos a leer un fragmento del texto prefiero morir que seguir viviendo ¿cuántas veces tú has dicho la misma palabra que Jonás? entonces Dios le preguntó a Jonás ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Jonás le respondió por supuesto que sí sin ella prefiero morir mire eso es tan importante para nosotros en este programa esta palabra Jonás dice sin la planta prefiere la muerte tú dices sin tu mamá prefiere morir sin este negocio que está lleno mamá prefiere morir sin esta mujer que no quiere nada contigo tú prefieres morir sin este viaje que tú quieres lograr lograr tú prefieres morir si esta pena esta situación esta calumnia esta difamación sigue en tu vida tú prefieres la muerte pero oiga Dios te respondió a Jonás entonces estás preocupado por una planta que no sembraste le hiciste crecer hermanos tú estás preocupándote por muchas cosas que Dios te dio sin tu intervención y tu permiso acuérdese la palabra famosa nacer no pide vivir no sabe morir no quiere es que la vida tuya vale más que todas las situaciones que puedes padecer en tu vida miren su mamá se murió de un cáncer de mamá cualquier cosa que te siente en su seno tú comienzas a gritar cuando viene a ver tengo un cáncer en vez de enfocarte en el poder de Dios te enfoques más en una desgracia ni siquiera que ha llegado y no va a llegar porque la negatividad te hace gestar pensamientos negativos y te hace parir desgracias sin remedios y el Señor sigue en una noche creció y en la otra se secó no crees que yo debo preocuparme y tener compasivo por la ciudad de mi nivel hermanos antes que tú pensaras preocuparte por ti por tu hijo por tu hija por tu familia que está en droga que está en permisión por tu familia que abrieron seis puertas al demonio y que su vida va de desastre a desastre de fracaso a fracaso Dios se preocupa por ti Dios cuida de mi como dice el canto Dios se preocupa por cada situación de tu vida no importa cuál entonces en esta seguridad viven 120 mil personas que no saben qué hacer para salvarse y hay muchos animales hermanos hasta aquí el Señor mira el número que se pierde el Señor ve la ignorancia de fe el Señor ve que este pueblo necesita una voz pregonante que se convierte en plegón de alabanza para hacer que este pueblo se inclina ante el poder de Dios hoy quisiéramos que las naciones del mundo tuvieran la actitud de la actitud del Rey que se despoja de su mentira de su falsedad nosotros queremos padres de familia que deciden despojarse de su egoísmo de su pleito de su conflicto para acurirse e inclinarse ante la majestad de Dios por tanto queridos no sé qué está pasando pero sé que el Señor cuando te escucha la palabra de Dios la pones en práctica y te inclinas ante su majestad tu vida comienza a tener un cambio Dios compasivo Dios cremente Dios compasivo Dios paciente y Dios generoso hermano Joveli ves como nuestra vida es una vida tan fácil como Dios está cerca de nosotros y como nosotros nos alejamos preocupándonos por tantos afanes de cada día hermano hermana yo sé que muchos de los que están a través de la transmisión en vivo cuando escuchaban el diálogo de Dios hablando con Juná muchas veces a ti madre que está ahí a través de la transmisión también has querido hablar con Dios por el momento que ha pasado tu vida por el momento duro que ha llegado a tu vida y muchas veces te pregunta así como Juná Señor pero por qué no te pregunte por qué sino prepara el tiempo de Dios Juná fue dirigido a preparar el tiempo de Dios aunque Dios iba a liberar a su pueblo ahora no puede entender en esta vez de tal manera que se fue debajo de un árbol y muchas veces nosotros no entendemos el misterio de Dios en nuestra vida y por más que tú corras por más que te muevas de un lugar a otro que cambies de un lugar a otro hasta que tú no abras tu corazón para Dios tú no vas a ver el milagro y en cambio en tu vida te necesitamos Señor en esta tarde mire ese pueblo que está reunido yo sé que muchas familias que ahora están llorando y que este tema va profundizando en su corazón también te necesitan Señor familia Señor que están pasando momentos duros en su vida momentos desagradables momentos de tristeza pero hoy a través de tema y su aflicción Dios le dará su victoria comienza Padre a tocar tu pueblo en esta hora en este momento Señor queríamos solamente recordarle que no hay cadenas que no se puede romper cuando Juan se siente en la cima para ver la destrucción de Nini B la misericordia de Dios mientras una espérida va a Nini B la misericordia del Dios de Dios había trascendido la miseria de este pueblo y cada oído cada corazón se habían inclinado ante la misericordia de Dios hermanos no importa que tu mamá fue bruja fue prostituta o no importa que cadenas que hayas cargado lo importante que hoy a través de este programa que se llama Liberación Arrepentimiento Conversión Penitencia y Victoria que se enfoca desde los cuatro elementos atributos de Dios que es la cremencia la compasión la generosidad y la paciencia de Dios hoy tu vida comienza a ser transformada para la gloria de Dios hermanos que te faltas porque todavía tú estás dudando que la palabra está siendo llegando a tu hogar a tu vida aunque entre el demonio en tu vida hay personas que no pueden dormir porque dice ven sombras de noche hay personas que dicen que hay espíritus inmundos que vienen y tienen intimidades sexuales con ellos de noche porque porque en tu vida no está la palabra de Dios uno está haciendo la práctica de la lectura de la palabra de Dios y confiar de donde está Dios no puede entrar del demonio y la palabra de Dios dice el honest 2 o 3 reunidos en mi nombre ahí estoy el Señor entró en tu vida no eres lo que era santo hoy puedes decir al Señor la el pecado de Nínive no era pecado de los chiquillos no era el pecado del rey no era el pecado solamente de los jóvenes eran pecados de sus antepasados pecados serenciales que ya lo hemos hablado en otro programa anterior el miércoles hay programas hay pecados ancestrales que forman cadenas es por eso hoy estamos trabajando en la mesa gregoriana pronto ustedes tendrán como registrarse como poner solicitar la misa porque me voy a dedicar una gran parte de mi ministerio a esto la 30 misa porque la 30 misa es para usted sanar las heridas que tu mamá tu papá tu abuelo tu abuela tu bisabuelo bisabuela han cometido en causar en el sacratísimo corazón de Jesús hay que reparar estas heridas hoy en este programa queremos que repares las heridas de tu mamá las heridas de tu papá las heridas de tu abuelo de tu abuela tú no ves como todo te va mal como era la historia tuya como era la historia de tu mamá no importa hoy es un nuevo amanecer sobre la ventana de tu vida sale el sol te acostaste en la oscuridad y de repente ves la claridad de tu vida Dios te está mirando Dios mira tu rodilla enferma la planta de los pies enferma Dios mira la parte de tu pie de tu pierna enferma Dios mira este músculo con problema esta rodilla con prótesis esta desviación de columna estas situaciones que tiene en todo tu cuerpo problema en el estómago estestino pulmones problema en el cuello problema en la cabeza problema en los oídos problema en la vista problema en la mentira respiratoria Dios está mirando que tú eres asmático o asmática porque en tu familia alguien se murió de asma te está cargando con esta cadena de este pariente alguien era epiléptico se caía en agua se caía en la calle se pelaba se golpeaba se echaba espuma y tú también no sabes que la enfermedad asma y epilepsia son enfermedades nacidas de situaciones de defecto del embarazo porque tú sufres te recuerda que tu mamá o tu papá o tu abuelo o tu abuela como murió tu vida puede ser diferente hoy vamos a orar por ti entra Jesús en mi vida y hazte dueño porque si el Señor no es dueño de tu vida te aseguro puedes ir a 60 mil misas de esta nación puedes escuchar el programa de Padre Blune el programa de Padre Teo el programa de estos buenos sacerdotes a través de YouTube que estamos hoy dándoles herramientas para liberarse si no permitas que Cristo entre en tu vida nada pasará porque Señor sin ti no eres hoy entra entra en mi vida Señor y hazte dueño esta depresión que tú tienes donde viene esta crisis de nervio en este programa tú te puedes levantarte y sanarte para siempre y aquí puedes dar testimonio a través de este programa entra 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 en mi vida Señor y hazte dueño entra y se ve tú entra en esta depresión en esta economía que siempre va mal en este negocio entra en mi vida Señor y hazte dueño entra porque yo sin ti nada soy siempre perdí en un vacío en un vacío lávame con tu sangre por favor entra 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 entre entre en mi vida Señor y hazte de dueño entra hermanos hermanos y hermanas el Señor dijo a buenas mira como te preocupas por una matica que yo hice hacer yo hice mi ser para la desombra y tú preferiste morir sin la ausencia sin la presencia de este árbol yo que soy Señor que soy padre de toda la criatura que yo con mis manos lo las hice con todo toda mi delicadeza como las voy a dejar perder hermanos como Dios te va a dejar perder como Dios te va a dejar sucumbir en esta situación como Dios te va a abandonar porque muchas veces tú dijiste Dios me ha abandonado Dios no te ha abandonado hijos oye como dice la palabra en el capítulo 11 de Lucas del siglo 32 no temas pequeñito no temas gusanito de caco porque yo te doy el reino el Señor no te dio un campo sin paz un campo de guerra un campo de batalla un campo de desierto el Señor te ofrece la vida eterna en abundancia hijos hable tu corazón en este momento dile Señor entra yo hablo mi puerta la puerta de mi corazón padre padre para que tú puedes entrar y hoy las cadenas de mi familia las cadenas de mi casa las cadenas de mis ancestros quedan rotas en tu nombre oh ya ves porque yo sin ti nada soy entre tus manos toma mi vida Señor lávame con tu sangre por favor entra 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 en mi vida Señor y a este dueño entra entra en este momento hermanos vamos a hacer una fuerte oración de rompecadena no importa donde tú estás que está viendo a través de cualquier medio de internet facebook twitter instagram o cualquier canal de youtube especialmente el canal de nosotros en este momento cae esta barraza que te está quemando suerte esta barraza que está quemando porque hoy el Señor quiere corajar colocar el farol de la liberación en tus manos la bandera de victoria en tus manos porque tú eres más que vencedor porque el Señor ha puesto ángeles y arcángeles a su favor para liberarte de estas cadenas que tú estás bendito sea Dios Señor sigue rompiendo cadenas de enfermedades cadenas económicas cadenas de conflictos cadenas de miseria cadenas de deuda cadenas de tristeza cadenas de depresión cadenas de desesperación cadenas de ansiedad cadenas de crisis de nervio cadenas de bloquería cadenas de toma cadenas de beberizo cadenas de baño en el nombre de Jesús libre en el nombre de Jesús y yo sé y yo sé que muchos que están conectados están conectados de Facebook están ahora pidiendo a Dios que rompa la cadena esa cadena que está llegando a tu vida esa cadena que no te deja ser feliz de enfermedades que te atan que no te deja ser un hombre de una mujer en la familia feliz pero ahora el Señor la rompe esa cadena central él la está rompiendo hay un poder grande hermano nos salga de Dios están visitando tu casa ahora y sobre todo esa enfermedad entra Jesús y rompe la cadena en este momento hermanos no temas no temas en este momento donde tú estás donde te encuentras no importa lo que está sucediendo en este momento hay solución hay libertad bendito sea Dios igual que esta joven vico a Jovenly Jovenly y toda mi familia se muere de cáncer en este momento cualquier otra cadena por la cual que su familia está afectada rompe esta cadena en el nombre de Jesucristo el Señor por el poder sacerdotal rompemos toda cadena ancestrales cadena de enfermedad cadena de maldad cadena de fracaso cadena de miseria en el nombre de Jesucristo fuera en el nombre de Jesucristo fuera en el nombre de Jesucristo fuera declaramos la libertad declaramos la salida hay poder en ti Jesús hay poder en ti Jesús queremos declararlo libre libre hermano en el nombre de Jesús hermano en esta tarde es el mismo Dios que nos ha elegido para este programa junto al padre Bruno junto a un servidor predicador Jovenly peranda junto al hermano Wellington y un sinnúmero de personas que están morando conectados por cada uno de ustedes hoy Señor rompe cadena hoy Señor levanta lo cautivo hoy Señor derrama tu poder una vez más en este pueblo que guirme y aclama tu presencia libre en el nombre de Jesús de personas en este momento también que están viendo este programa que esta semana alguien lo ha golpeado alguien lo ha hecho llorar lo ha hecho sufrir y estas personas en este momento sienten una impotencia en el alma en el corazón en este momento el Señor toma control de ti dile al Señor esta persona le entrego a ti este problema quizá algo que quería realizar de repente por la envidia o por cualquier forma o cualquier objetivo esta persona te hirió esta persona te hizo pasar una noche sin dormir en este momento cuérdate el Señor estaba cuidándote de algo dile al Señor que hoy quieres ser libre un corazón estás celebrando tu aniversario de vida o de cualquier eventualidad bendecida de tu vida en este momento queremos bendecirle más queremos pedirle al Señor que bendiga todo lo que están cumpliendo año más hoy que bendiga también todo lo que tienen cadenas por las cuales que no pudieron bendecir y sería bendecido que el Señor lo ha regalado un día ahora dile otra vez yo soy libre por la gracia de mi Señor declaro mi bendición en el nombre de mi Cristo díselo declaro mi bendición en el nombre de mi Cristo fueron rotas las cadenas por sus llagas sanos hoy en su nombre libre soy yo soy libre en el nombre de Jesús de los vicios del pasado de la muerte y del pecado me libero mi Señor yo soy libre por la gracia de mi Señor ya nada podrá dar porque estoy preso en la cárcel del amor de mi Señor díselo libre tu casa libre 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 en el nombre de Jesús una vez más díselo libre 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 en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor antes de despedirnos queremos extender un cordial saludo y bendecir todos los peregrinos que ya pasaron mañana a la una donde nos reunimos en la oración y después marcharnos para dar los pasos que dieron todos los nuestros patriarcas desde Egipto hacia Diabra Santa desde los pasos de Abraham hasta los pasos donde Jesús derramó la promesa que se llama la ascensión queridos no sabe que bien que me siento de que ustedes han dedicado ese tiempo para seguir este programa a la noche lo van a transmitir por otro medio especialmente por el canal Liger Arte con el Padre Brunel para que usted puede ver la hora que usted puede le deseo muchas bendiciones el año próximo haremos otra peregrinación desde donde el Señor llamó Abraham hasta la tierra donde Jesús subió al cielo y derramó el Espíritu Santo es una delicia ustedes van a poder seguir a través del canal Liberarte todo lo que vamos a hacer por este lado queridos acuérdense de la misa 30 la misa gregoriana siguen al canal y el Youtube para que ustedes puedan saber como llenan las fichas y para que comenzamos aclamar liberación para tus ancestros y las cadenas de tu vida sean rotas así como terminamos como comenzamos va a terminar con la Virgen María y el Espíritu Santo Espíritu Santo desciende en cada lugar Espíritu Santo desciende en cada espacio Espíritu Santo queda en todos los espacios de cada uno de estos hijos se llevan las casas de aquellos que van a la peligrosión con nosotros ahorita el 24 de octubre mes peligroso mes de la Virgen pero muchos también lo ponen mes para hacer la fiesta de Satanás que pena nos da cuantos que se dejan embaucar por la ignorancia Satanás se aprovecha la ignorancia para hacer mucho daño no te vaya a hacer la fiesta al demonio no vaya al festival y al concierto que está haciendo por el demonio luchen para que la bandera dominicana se mantenga junto a su escuro patrio su símbolo patrio porque esta bandera más linda y más importante y más significativa en todo en todo el país en todo el mundo queridos dominicanos todo lo que está en cualquier parte del mundo que sigue este programa acuérdense nosotros tenemos que luchar y ganar toda la batalla la tierra lo que diga la tierra bendecida en este momento el Espíritu Santo desciende Espíritu Santo ven derramate Espíritu Santo lleva toda tristeza lleva toda angustia toda depresión toda sombra y presencia e influencias malignas sean rotas y destruidas y expulsadas para la gloria de Dios soplan díselo soplan en mí Espíritu Santo soplan en mí soplan en mí sobre ti soplan en mí Espíritu Santo soplan en mí ayer ayer ya pasó te necesito hoy Espíritu Santo soplan en mí ayer ya pasó te necesito te necesito hoy Espíritu Santo soplan en mí soplan en mí soplan en mí soplan en mí sobre esta casa en este hogar sobre mí en los corazones de esta familia Espíritu Santo soplan en mí el Señor todo por nosotros les bendiga a ustedes hoy siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén en el Espíritu Santo Amén como terminamos así comenzamos como comenzamos así terminamos arriba hermanos como ustedes Williamson Joveni y todo lo que nos asisten en este momento que Dios todo por el oso se encargue de poner cada cosa en su lugar aquí está nuestra madre que conduce este programa y por eso estaba tan sabroso ahora ustedes tocan rezar en este mes para que el poder de Dios sea manifestada a ver hermanos seguimos cantando desde tu casa bra eso con las mamas eso aleluya así 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 se alaba a Dios así 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 se alaba a Dios levanten las manos todos levanten las manos todos levanten las manos todos así se alaba a Dios así Así, así, así se alaba Dios, así, 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 con mucha alegría, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios y vamos a alabarle porque Él está vivo y vamos a alabarle porque Él está vivo. Y levanta tus manos y ven alabarlo conmigo, levanta tus manos y ven alabarlo, alabarlo, alabarlo que Él vive, 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 alabarlo que Él vive. Yo siento un gozo grande, yo siento un gozo grande que en mi corazón, yo siento un gozo grande que en mi corazón se está derramando el Espíritu de Dios, se está derramando el Espíritu de Dios. Alaba lo que vive, alaba lo que vive, alaba lo que vive, aleluya, alaba lo que vive, alaba lo que vive y vamos a alabarle. Y vamos a alabarlo ayer, vamos a alabarlo ayer, vamos a alabarlo ayer, que él vive. Vamos a alabarlo ayer, vamos a alabarlo ayer, vamos a alabarlo ayer, que él vive. Alaba lo que él vive, alaba lo que él vive, alaba lo que él vive. Alaba a lo que vive Él vive, Él vive Dios le bendiga a todos y todas Hasta la próxima